Por ti hay una canción en mi corazón Por ti mi romance tuvo su comienzo Por ti brillará el sol Por siempre y nunca para separarse Por ti hay una canción en mi corazón Por ti mi romance tuvo su comienzo Por ti brillará el sol La luna y las estrellas dirán que eres mía Por siempre y nunca para separarse Solo vivo por tu amor y tus besos Es un paraíso estar cerca de ti Así, por ti mi vida ahora vale la pena Y puedo sonreír Gracias a ti Solo vivo por tu amor y tus besos Es un paraíso estar cerca de ti Así, por ti mi vida ahora vale la pena Y puedo sonreír Gracias a ti Por ti hay una canción en mi corazón Por ti mi romance tuvo su comienzo Por ti brillará el sol Por ti brillará el sol Por ti mi vida ahora vale la pena Por ti mi vida ahora vale la pena Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti